¡Ey! ¡Bienvenido! ¡Ey! ¡Bienvenido! ¡Ey! ¡Bienvenido! ¡Me entiendos! ¡Señó! ¡Me entiendes! ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete! ¡Que se fijan! ¡Bienvenido! ¡Cállamos allá! ¡Para opportunity! ¡Cállamos allá! ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, distrazo! ¡Agortad! Oh, come on, man. Good, good. All right. Somebody get that pose. Good, good, good. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alejú! ¡Good job! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias!